¿Nada les parece? Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNT, condicionaron el fin de sus bloqueos y protestas a pesar de haber recibido el pago de sus nóminas. Además de exigir incrementos salariales de 100%, los profes de este organismo solicitan al Gobierno Federal, así como a autoridades locales, la entrega de gasolina y mantenimiento a sus autobuses. ¿N? ¿N? De acuerdo con una revisión hecha por el Universal al Pliego Petitorio de la CNT, las exigencias, que para algunos resultan absurdas, son las condicionantes que los maestros ponen sobre la mesa para terminar con paros educativos, plantones, así como tomas de carreteras e inmuebles. En este sentido, la sección 22 de la CNT en Oaxaca exigió el año pasado al Gobierno del Estado la construcción de un hotel en la playa de Puerto Escondido y la entrega inmediata del Hotel Marley, ubicado en Huatulco. De igual forma, pidió la renovación y mantenimiento del parque vehicular, al igual que la dotación de combustible para llevar a cabo el trabajo pedagógico de la sección. Dicho bloqueo, de acuerdo con los dirigentes de esta sección, se llevó a cabo para pedir a las autoridades educativas federales y estatales 5.000 millones de pesos extras para completar el pago de nóminas, justificando que los 1.000 millones de pesos que les fueron ofrecidos son insuficientes. Con información de El Universal, Milenio y la Neta Noticias Foto, Mario J.A.S.S.O.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments